hola amigos de youtube pues esta vez les traigo un videito y les donde les traigo a presentar las aplicaciones que no pueden faltar en tu celular android ok estas aplicaciones pues son muy buenas sirven para distintas cosas ahorita les voy a presentar una por una ok ok para ti que eres aficionado de vídeos y música y fotos pues tenemos esta de android pro se llama vamos a entrar esta aplicación está muy buena ya que te permite pegar películas ponerle canciones a las películas y quitarle el audio original pegar fotos hacer diapositivas cortar vídeos convertir en mp3 efectos hacer cámara lenta y todo eso lo puedes guardar en tu tarjeta de memoria ok la siguiente aplicación que también está muy buena y este y es para este funcionar únicamente para fotos es esta que se llama color splash esta aplicación te permite hace tomar una foto y ponerla en blanco negro y pintarla de diferentes colores como tú quieras y si quieres pintar no sé si te tomas foto una manzana que es una manzana la ponen blanco y negro le puedes pintar anaranjada está muy buena edita las fotos pero solamente es trata de pintura pintar tú pintas con ella las cosas de la foto ok está muy buena esto no la otra la otra también la aplicación que está muy buena que se la recomiendo es una que está por aquí que se llama dudle text es esta que abrimos con esta aplicación puedes escribir en las fotos ponerle marcos cuadros este hacer presentaciones puedes este puedes tomar fotos ponerle carita ponerle lentes modificarle hacer fondos puedes hacer todo eso está muy buena igual la puedes mandar a facebook twitter donde sea no está muy buena esta aplicación también para edición de fotos para presentaciones otra que no te puede faltar en tu en tu en tu teléfono android pues es el es fire explorer este gestor de archivos que está muy bueno se lo recomiendo también aquí pues instalas este gestor de archivos y de ahí te aparece todo bien acomodado ok todos bien y tú lo vas a buscar sin batallar está muy bueno está muy bueno trae muchas funciones otro que no te puede faltar también en tu teléfono android ese frame capture este que está aquí que lo voy a ver ya vieron ese que es un ruido de película como atrás de unas rejas con esta aplicación puedes tomar fotos a las películas ok bajas un video de youtube de una película o algo y puedes tomarle fotos a la escena que te gusta ok está muy buena esta muy buena y la foto se queda en tu teléfono de memoria está muy buena esta aplicación toma fotos a las películas frame capture se llama y highlight cam esa también no puede faltar es este error de película con la cámara enfrente que está aquí este también sirve para hacer películas para editar películas para editar diapositivas y todo está muy buena aplicación también que otra pues es pc esta que está aquí es para hacer música DJ está muy buena stop motion esta que está acá está muy buena también esta sirve el stop motion sirve para hacer películas de cuadro por cuadro está muy buena touch red touch también está muy buena esta que está acá abajo la esquina está muy buena está muy buena sirve para quitar objetos de tus fotos y poner duplicar objetos está muy buena tv directo online esta de la otra esquina está muy buena sirve para la televisión y pues esas hay más mucho más pero pues en otro vídeo se las explicaré por favor suscríbase a mi canal y denle like y comenten ¿no? chao 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 chao